Estamos en Explorando Ando, hoy es inicio de semana y yo soy Estefanía Franco, la fresita del del barrio. Bienvenidos sean todos a este su programa. El día de hoy vamos a hablar de dos películas que han causado algo de polémica. Vamos a hablar también de la película Coda, que está basada, es un remake. He hablado en este programa de que no me gusta mucho esto de que cambien las versiones originales de algunas películas, a veces no resultan ser muy buenas. Bueno, en este caso ganó un premio. Entiendo que fue por más que nada todas las reglas que tiene la academia para premiar una película, que tiene que ser inclusiva, que tiene que tener mucha variedad de personas de todas las nacionalidades, de todas las etnias. Y para hablar de este tema tan interesante, está conmigo Jorge Domínguez, el rostro. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal, Estefanía? Buenas tardes, buenas tardes, amigos. La película de Coda de 2021, dirigida por Cian Heder. Pues es la adaptación a esta otra película que se llama, se titula La Familia Belier, esta fue de 2014 y fue de Francia. Me llama mucho la atención que esta ganara premio y la original no, porque la verdad es que las actuaciones de esta primera versión son muy buenas. Me encanta Loan Emera, que interpreta a esta chica que crece dentro de una familia que tiene la discapacidad de ser sordos y ser mudos. Entonces, ella aprende el lenguaje de señas, pero pues a lo largo de su educación, de su convivencia social con otras personas de sus escuelas, pues tiene problemas al adaptarse, desde al hablar, al expresarse con sus maestros, con sus compañeros, y tiene una mejor amiga que es pues algo rebelde, ahí tiene un conflicto como un poco ninfómano. Y exactamente el inicio, incluso una escena donde una de las maestras que le está enseñando idioma a esta protagonista, la regaña y le dice, mejor salte de mi clase porque te estás durmiendo, pues es prácticamente la misma escena que podemos ver igual en CODA. Las diferencias, bueno, le cambiaron la profesión a los familiares. En CODA son pescadores, por lo que se entiende más ese uso del lenguaje de que apesta esta chica al llegar a su escuela y todo el mundo le hace bullying por eso, además de que, bueno, evidentemente pues es hija de sordomudos, entonces ahí viene pues bromas pesadas, este bullying escolar que casi nunca, nunca suele pasar. Y pues este maestro que le cambia la vida, ella se inscribe al taller de coro, precisamente porque se da cuenta de que el chico que le gusta, pues se va a inscribir a coro y es muy bueno cantando, ella tiene una super voz, pero pues nadie, o sea, dentro de una familia de sordomudos, ¿cómo podría ella explotar su talento si su familia no escucha? Entonces es difícil, su maestro de coro en una prueba se da cuenta de este talento increíble que tiene la chica y la motiva y la impulsa para que desarrolle más este talento, incluso realice la solicitud a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Me parece que el mensaje es muy bonito, es una película de valores, ambas, ambas son de valores, quizá, ¿sabes? O sea, sí está buena la versión de CODA, pero me quedo con la original. Ya. Me quedo con la original. Fíjate que entre ambas películas, bueno, ambas tocaron mis fibras muy sensibles, la verdad, la interpretación no me movió tanto la interpretación del personaje central, sino el papá. En ambas películas a mí me parecen extraordinarias las dos interpretaciones del papá. La mamá también me llamó bastante. Como tú dices, es una película de valores, es cierto, pero también es una película que te permite situarte en una realidad de conflicto. ¿Cuál es la realidad de conflicto? Bueno, ¿qué harías tú si estuvieras en ese papel? Es una realidad de conflicto. ¿Cómo solventarías? ¿Los dejarías? ¿Te irías? ¿Cuál es tu postura? Porque eso es lo que yo vi en ambas películas. ¿Cuál es tu postura? Cuando por un lado tienes el rechazo del mundo que te corresponde, porque tú escuchas y hablas, pero por el otro tienes el lazo sentimental, el lazo del corazón, el lazo de la sangre, con tu familia, que si bien es cierto no es distinta y tampoco está discapacitada, eso es una mentira, tienen todas las capacidades del mundo. Sí tiene un conflicto, eso sí tiene un conflicto con relacionarse con el resto de la sociedad. Sí, claro, porque no se relacionan tan rápidamente como una persona que escucha y que habla. Ellos tienen que comunicarse por medio de señas y si no hay gente que sepa este lenguaje, pues simplemente no existe ese nexo de comunicación y es ahí donde se le está cargando este peso excesivo a ella para precisamente ser la traductora frente a las autoridades, frente al cantinero, frente a los amigos, frente a toda la comunidad de pescadores que está siendo menospreciada en sus derechos y más aún porque son sordos y mudos, entonces no escuchan el precio que le están dando al pescador de al lado y se ve una cadena de abusos, pero aparte, pues lo poco adaptados que podemos estar nosotros siendo personas con todas nuestras capacidades completas ante ciertas circunstancias. ¿Sabes? Yo en algún momento pensé, o sea, sí dije, oye, ¿por qué no aprender el lenguaje de señas? Aparte de que te puede dar como, pues, aptitudes extras en el trabajo, en muchas circunstancias, como interés personal, en algún momento me lo pregunté y, ¿sabes? Me topé con el, pues sí, el obstáculo de que no son tan fácil, o sea, no hay tantas escuelas que enseñen el lenguaje de señas como deberían. Sí, fíjate que ahorita estoy recordando, en una conferencia de la ONU de las Naciones Unidas surgió un intérprete, era un intérprete de color que estaba manipulando y gesticulando, manipulando las manos y gesticulando, supuestamente traduciendo en el lenguaje de señas el discurso de alguien en la ONU y después dijeron que no, que este cuate no sabía nada, que se había subido, que era un intérprete falso, que se había colado, de verdad. Eso pasa en las Naciones Unidas, no manches. Pero, ¿a qué voy? Tienes razón, hay que recordar en Coda, hay que recordar en Coda, la escena en la que la hija le pregunta a la mamá que qué sintió cuando ella nació y lo que le expresa la mamá es muy fuerte, le dice yo tenía miedo de que escucharas… De que escucharas, porque eso hacía que te alejaras de nuestro núcleo, que fueras diferente a nosotros. Ese diálogo que sostiene la niña, que es el personaje principal con la mamá, realmente me conmovió en exceso. ¿Por qué? Cualquiera diría, es que la mamá no la quiere. No, ella tenía miedo de que hablara porque iba a estar fuera del núcleo familiar, porque ellos no hablaban. Y eso aplica a muchísimas situaciones, no necesariamente tienes que ser sordo o ser mudo, si de repente eres muy bueno en matemáticas o eres el único de tu familia que terminó una carrera universitaria, te vas alejando de los patrones de conducta y de los hábitos de tu familia. Y la familia a la vez va sintiendo que te va perdiendo porque a lo mejor te concentras más en estar con tus amigos de la universidad que en las reuniones familiares. O igual pasa con la religión, si tu familia es católica y de repente tú creces y conoces más cosas y quieres hacerte, no sé, budista, pues ya te alejaste, te separaste y pues eres diferente, ¿no? Entonces el ser diferente a veces te excluye, te aísla, pero no necesariamente es malo, o sea, deberíamos de tener más apertura para abrir nuestra mente a nuevas ideas, a nuevas creencias, a nuevas formas de comunicación, a nuevas formas de pensamiento. Esta película de Coda es incluyente y es reflexiva en una situación actual, la película es actual, al igual que la francesa de 2014 y esta de 2021 es actual la situación, la inclusión, la discriminación, los conflictos internos en el seno familiar, el deseo de romper la línea familiar, como tú bien lo dices, el papá le pide que se quede porque ella es la intérprete, ella es la voz de ellos en cuanto a que son pescadores y no escuchan. Entonces sí se presenta aquí un conflicto en el cual va a haber un desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Ella toma la decisión impulsada por sus deseos, pero también impulsada por el maestro de música que a mi punto de vista, si yo no supiera que es Eugenio Derbez, diría qué buena, qué buena interpretación y de verdad es muy buena, es muy sencilla, es muy buena, deja de lado su personaje de Eugenio Derbez y se concentra en este personaje del maestro de música encargado. Un poco amargadito. Un poco amargadito, pero también que sabe impulsar a sus alumnos. Me parece muy interesante esa propuesta actoral de Eugenio Derbez. Creo que va a durar por muchos años esa interpretación, esa película va también a tener mucha presencia porque aborda, insisto de nuevo, el vuelo. O sea, el adiós, me voy del seno, pero no los dejo. ¿Recuerda cómo llega ella tarde a la audición para ingresar a la escuela? Precisamente porque había tenido que ayudar a su familia a traducir y a hacer el trabajo que era requerido para la entrega de los pescados y pues llega un pedido extra, ella ya se tenía que ir, pero a fuerzas necesitaba alguien que fuera el nexo de comunicación entre su familia y los proveedores y pues era ella. Entonces se tuvo que quedar, llega tarde y le dice no sabes que ya no te voy a dar tu clase porque llegaste tarde, no puedes jugar con mi tiempo. Y es válido, aunque a veces también entiendo que los profesores, pues en ese papel de disciplina, pierden un poco el piso de los conflictos y los problemas que muchas veces un estudiante atraviesa para asistir a una clase. O sea, digamos, este mundo es tan globalizado, tan acelerado, que cada minuto que no trabajas, a veces cuando tienes una familia grande o cuando tú te mantienes por ti mismo, es un peso menos en la bolsa, ¿no? Es los que trabajan, estudian y aparte se esfuerzan por salir adelante y prepararse, es un esfuerzo extra, ¿no? Bueno, sí, en la vida todo es un esfuerzo extra, es lo que nos dice Koda. También me llamó mucho la escena en la que ella comienza a cantar, quizá no con una buena interpretación, pero ya cuando observa que su familia está dentro del teatro, dentro del auditorio, los ve y comienza… Y hace las señas para transmitirles lo que está cantando. El lenguaje de señas, por llamarlo de una manera, se da cuenta, voltean la ven, pero le permiten que siga interpretando la canción que le va a dar el pase de ingreso a la universidad. Vale la pena verla, independientemente de que sea un remake, independientemente de que haya participado Eugenio Dermés, de que esté diciendo que, bueno, no tenían por qué ganarla, porque era un remake. Pueden ver las dos, las dos valen la pena, en una son granjeros, son campesinos, en esta son pescadores, en la primera hay un conflicto de tierras, en esta hay un conflicto económico, por… Pues sí, por… En la primera, los padres… Bueno, el papá se postula para un cargo de elección popular y pues al ser sordo y al ser mudo pues necesita a fuerzas el apoyo de su hija que pues se comunica con toda la gente normal, que es la mayoría de los electores y en esta, bueno, ella es la intérprete con el mundo exterior para resolver este conflicto de precios de los proveedores, deciden vender ellos mismos su pescado. Sí, forman una… Una cooperativa. Una cooperativa y hay imágenes. Al final, si ustedes se van a dar cuenta cuando la vean, o si ya la vieron, hay imágenes de inclusión, ya hay una comunicación mucho más abierta. Sí, bueno, en Coda precisamente la amiga que pues estaba muy acelerada, conoce al hermano de esta chica que al principio pues la amiga no quería, bueno, la protagonista no quería que conociera a su hermano pues no quería que tuvieran ninguna relación y le dice ¿cómo puedo decir me gustas? Y ahí le dice las señas pero para decir otra cosa de que tenía una enfermedad sexual y ahí se hace todo un… pues sí, un malentendido cómico y al final, bueno, la hermana y la amiga, el hermano y la amiga pues se conocen, se entienden bastante bien y ella, la amiga, pues aprende el lenguaje de señas y le ayuda a los papás y pues sí. sí, a integrarse a la sociedad, el punto es ese, la integración social. Fanny… Me despido, el tiempo se nos fue muy rápido, sin embargo, les recuerdo que voy a compartir en los comentarios los links tanto de la película de la familia Belier, de Coda y si quieres también de esta serie que acabamos de comentar precisamente, Younger. Hasta la próxima, muchas gracias. dijo hace rato sea broma pero si hay que votar votemos por a ver qué sucede. Muchas gracias. Sí, también pueden votar si quieren que me rape o llegue más ligera aquí al estudio. Rapada o en bikini, eso fue lo que ella apostó. Saludos a todos, muchas gracias. Fanny, veo que me pusieron en el subtítulo de mi nombre el rostro, no sé por qué pero cuídense mucho, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.